¡Bienvenido a los telepáticos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Fantástico. Anostramos de mi derecha hacia el otro lado. Matías Salgado Kegel, Max Ruano, Lucas Piedra y Richie Moon. ¿Así está bien? Bienvenidos, ¿cómo están? Así es, Moon. ¿Cómo andan? Bienvenidos. La verdad, muy contentos de estar aquí compartiendo esta mañana fabulosa, montevideana. ¿Desde cuándo están acá en Montevideo? ¿Hace bastante? Llegamos el 9, 10 de diciembre, pero nos fuimos a Buenos Aires. Apenas aterrizamos, buque bus, tocamos ahí en Niceto. Y así que estamos dando vueltas en un buen tiempo. Bueno, buen tiempo, una semana. ¿Son todos uruguayos o argentinos? Yo soy el único argentino. ¿Y se conocieron en Madrid? Conocimos todos en Madrid. Bueno, realmente Lucas y Max se conocían de Uruguay, pero nos conocimos realmente de la banda entera ahí en Madrid. ¿Y es como esto que no venían a Uruguay a tocar Uruguay? ¿Nunca tocamos en Uruguay? ¿Nunca llegaron a tocar Uruguay? La primera vez. Decía justo en el titular, vuelven a los escenarios. ¿Pero parás? Por primera vez en los escenarios. Por primera vez en los escenarios. ¿Y cómo se forma la banda? ¿Se forma en Madrid entonces? ¿Cómo fue? Sí, justo en Madrid. Bueno, Lucas y Max ya se conocían, pero... Ahí mismo, es verdad. Ahí mismo, esa era una casa que tenía. Nate, gran amigo nuestro. El Nate, un saludo. Pero después Lucas y yo éramos compañeros de clase, estudiando sonido. Después Richie estaba también en el mismo instituto, pero lo conocimos más de fiesta porque estaba en otra clase. Y después Max fue a vivir a Madrid y ahí fue como la conexión, que queríamos hacer un tributo a Lurrid. Así que Lurrid formó el grupo, se podría decir. Nunca tocamos el tema de Lurrid, ¿no? Un tributo completamente fracasado. Fracasado, totalmente. Él no sabe de esto. No, se murió Jucho. Lamentablemente. Qué tremendo. Pobre. Habría que hacer el tributo. Claro. ¿Y por qué los telepáticos? Buena pregunta. No lo tengo muy claro. Es que los martes hago buenas preguntas, no más. Sí, eso. Estábamos buscando el nombre y conversando. Viste, siempre que tenés ahí, te escribís algo, y justo estabas pensando lo mismo, y decís telepatía. Claro. Nos pasó eso. Y fue, bueno, telepático es un buen nombre. Y aparte funciona perfecto si vas a la tele porque podés ir los teles en la tele. Claro. Esto cobra mejor sentido. Sí, eso lo podrían haber puesto. ¿También? Chicos, atentos, por favor. ¿Te crearon por casualidad? ¿Se podría decir o no? Sí, por causa. ¿Por causa o por casualidad? Bueno, Lurrid es la causa y la casualidad fue que nos encontramos en Madrid. Claro. Así que sí. Y ustedes dos, ¿cómo llegaron a Madrid? En avión. El motivo. El motivo. Bueno, cada uno... Hacen humor también, ¿no? Sabía. Vamos a ponernos los shows que me parece que funciona. Hay de todo. Cada uno por una razón distinta. Generalmente, yo fui a estudiar y ellos, creo que, bueno, a buscarse la vida. Sí, algunos, pero casi todos por estudios. Y yo, de verdad, iba a ir un año y volver, pero no volví. Y nosotros tocaban en Madrid, han tocado, han ido a Nueva Zelanda también. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, increíblemente, antes de tocar fuera de Madrid, tocamos en Nueva Zelanda primero. Me enseñé. Y bueno, eso fue a través de un amigo de Matías, que tenía un festival allá y que le gustó mucho la banda, que nos vio en Madrid, nos vio en un par de shows, ¿no? Sí. Y se le cayó un grupo allá y dijeron, che, vamos a llevar a los telepáticos. Y nosotros le decíamos, che, buenísimo. Pensamos que era todo mentira. Pero fue así, nos llamaron y nos llevaron para allá. Hicimos tres conciertos en un festival y después uno en Auckland y otro en Wellington. Y fue increíble porque el público allá es una locura, es como súper fanático. ¿Verdad? Sí, se cuelgan mucho. Es algo, imaginate una banda nueva cantando en español, no entendían nada, pero estaban ahí como locos. Fanáticos por un día fueron. Por un día, ¿no? Claro. No sé si siguen fanáticos. Yo creo que ya se olvidaron de nosotros. Se olvidaron, seguramente. Seguramente. Pero por un día fueron fanáticos. Cuéntenos del toque de mañana. Es en Sala Plaza Mateo. Con Niña Lobo. Sí, con Niña Lobo. Cayó estuvió con las chicas tomando unas cervezas divinas, la verdad. La pasamos genial. Y bueno, espero mañana repetir cervezas y tocar. Claro. Así que la excusa. ¿Y cómo fue la presentación en Buenos Aires? Muy lindo, la verdad. Divino. Bueno, además estuvimos con otra banda, Cementerio, y conectamos con un sello que me presentó un amigo, Paul Hicks, que creo que estuvo en este plató también, que por suerte me escribió ayer Paul, que viene mañana, pensé que estaba en Brasil, pero va a venir. Y nada, ahí estuvo muy lindo, Buenos Aires, con gente bonita. ¿Firmaron con el sello Warner? Cuéntanos cómo fue ese o no. Una llamada. Levantamos el tubo y nos ofrecieron un contrato y fuimos ahí, se negoció un poco y se firmó. Bien. No hay mucho... Firmamos, después leímos. Sí. Y ahora todo bien. No importa, de la Warner dijimos, está. Claro. Y ahora estamos endeudados. Pero eso además, como banda, ¿cómo les sirve? ¿Es el tema de difusión? ¿Es el tema de tener un sello importante detrás que los apoya? Bueno, justamente ahora estamos grabando un disco y básicamente es eso, o sea, lo que hace una discográfica es financiar las grabaciones de los discos, ¿no? Claro. Y ahora estamos en un estudio con un productor de puta madre, Pip, no sé si se puede decir eso. Pero la discográfica, ¿influye las decisiones que toman por dónde ir, qué tenemos que hacer y demás, o eso tiene libertad? No, por suerte tenemos bastante libertad, la verdad, y nos tocó un productor que la verdad nos deja bastante... Buena y bonita. Vio la suerte suelta para hacer lo que queramos. Sí, no, lo bueno es que en ese aspecto que fue una pregunta que hicimos antes de firmar, que era quién tenía el poder creativo al final de todo, y dijeron, ustedes lo que están haciendo, sigan tranqui y todo bien. Así que eso es un factor importantísimo, porque no es que nos están diciendo, che, esto debería sonar un poco más así, esto debería ser... No cantan la filosofía de la banda. Claro, hay libertad absoluta, que es un factor importantísimo. Bueno, queremos escuchar cantar. ¿Qué van a cantar? Vamos a tocar un temita que se llama Aguardiente. Para el veranito, que está ahora acá. Para el veranito. Para tomar una caipirinha. ¿Quién queda algún tiempo más acá en Uruguay o ya marchan? No, nos quedamos hasta el 15, por ahí, nos quedamos a hacer un poquito de verano, que le estamos yendo al frío, hay que aprovecharlo. No, perfecto. ¿Qué invitamos entonces? Y nosotros los invitamos el 22 mañana a que vengan, están invitados. 8.30, arranca puntual, que hay unos horarios muy específicos, así que 8.30, a la gente, no sé cuáles hay que ver. No sean impuntuales. No, no tenemos a las 20, vamos a decir a la gente, porque somos medio... A las 20, sí. Seis y media. Con el café con leche. Ahí está. Mientras se van aprontando, entonces les recordamos que mañana miércoles 22, a las 20 horas en Sala Plaza Mateo se presentan los telepáticos junto a Niña Lobo. Las entradas las pueden adquirir. Están en venta en redtickets.oy. Muy bien. Muy bien. Vamos a presentarlos, Matías, Maxi, Richie y Lucas, con nosotros los telepáticos. Música, más de lo que quieras. Música, más de lo que quieras. Música, más de lo que quieras. Hay que decir adiós. Hay que decir adiós a las malas ideas y a estas ganas locas de pedir perdón. Hay que decir adiós a las malas ideas y a estas ganas locas de pedir perdón. Y sentado en la vereda tomando agua ardiente abajo del sol, no sé qué pasó, pero ya se hace tarde. Y en algún momento hay que decir adiós. Y se complican las idas y se complican las idas y vueltas. Hay que decir adiós. Música, más de lo que quieras. 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 Música, más de lo que quieras.